Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado, también por supuesto la Fiscalía General de la República está ayudando ahí, Secretaría de la Defensa Nacional hizo un despliegue muy importante en Tixla, en Chilapa, en Quechultenango, hay una presencia muy muy importante y un despliegue importante de la Secretaría de la Defensa Nacional desde los lamentables hechos que han ocurrido y también por parte de la Secretaría de Marina está apoyando con un despliegue incluyendo aeronaves. Sobre la investigación tenemos identificado el grupo que es y también les vamos a informar más adelante. Es el mismo grupo, sobre el homicidio del alcalde es el mismo grupo y es la misma investigación, es la misma, están relacionados porque son el mismo grupo delincuencial, diferentes móviles, mismo grupo. Sí, te preguntaba sobre el tema de Guerrero, se ha reforzado la seguridad y más o menos en cuánto tiempo se informaría más detalle. No podemos informar, bueno, el despliegue del Ejército, vamos a mencionar. Sí, está de acuerdo. Y sobre el móvil también preguntábamos. El móvil, esta familia que era de Tlacotepec, bueno, la relacionan con la zona de Tlacotepec, cuando se traslada a Quechultenango este grupo lo priva de la libertad, haciendo creer que era de un grupo contrario, sin embargo nosotros al momento no podemos confirmar eso. Gracias. Ese es el móvil. Ese es el móvil. Gracias por ver el video.